. . ¡Bavalona! ¡Bavalona! ¡Gracias por venir! ¡Muchas gracias a todas y a todos! ¡Esta es la ruina! ¿Cómo están? Mira cómo te quiere tu ciudad, tío. Es cierto, soy como la Rocío Jurado en Chipiona ahora mismo. ¡Hombre! ¿Pero tú badalona, tío? ¿Por qué no te han pedido el pregón? Dímelo tú, así estoy esperando yo. ¿Quién lo hace? Pues no lo sé. Científicos. Laura Fa. ¿Y tú qué te cuestaría más ser que tú? Científicos. Gente de mierda. ¿Tienes pensado qué dirás ya? Sí. Yo tengo, sí, diré... ¿Esto va a salir después de las elecciones? Creo que no, creo que salen dos semanas desde que se... Pues puto Albiol, diré, por ejemplo. ¡Y el invitado de hoy es Albiol! Y por eso igual no me llaman para hacer el pregón. Bueno, está bien. Bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Muy contento de estar en Badalona, joder. Estamos súper felices de estar aquí. Además, hemos llenado el teatro. Muchísimas gracias a todos por venir. Ya tenemos entradas para la temporada que viene. Cuidado, laruinashow.com. Tenemos la gira del año que viene. Sí. ¿Dónde estaremos en sitios como Valencia, Barcelona, Madrid, Gran Canaria, Tenerife, Vigo, Santiago, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Málaga, Donosti y muchos más. Laruinashow.com, allí está, allí está. Venid, venid, venid. Venid a contarnos vuestras movidas. Queremos saber vuestras ruinas. Todas las ciudades de España. Todas. Todas. Y Badalona, yo creo que vamos a volver, seguro. Hombre, por supuesto. Ya solo la recepción ha sido increíble. Creo que será un gran show y, además, viene alguien... Hoy me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión recibirlo. Sueño con él. Me lo has contado antes, que sueñaste con esta persona. Sí. Si estáis en una secta o sois criptobros, quizás estáis en peligro y os va a delatar. ¡Vamos a recibir a Carlos Tamayo! ¡Carla! ¿Qué pasa? Muy nervioso, ¿eh? Porque voy a abriros mi corazón hoy. Voy a contar algo que me da vergüenza. Pero has estado en sitios más peligrosos que este. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes que yo soñé contigo? Tuve un sueño como que estaba un día en el backstage de La Ruina y me encuentro en mi sueño, Carlos Tamayo, que me dice ¡Ey! Soy... trabajo para La Ruina y tal. Y yo digo... Tú eres Carlos Tamayo y yo te sigo. No, no, no. Si yo trabajo para ti. Pienso, ¿este cabrón nos está haciendo un reportaje de investigación? Y algo está buscando aquí. Pues ya está haciendo ahora. Me cago en la puta. Mis sueños se han hecho realidad. Pero yo pensaba, seguro debe ser por algo de Tomás. Sí, hombre, claro. Siempre es culpa. ¿Cómo acababa ese sueño? Despertándome. Ah, vale, ok. No pasaba nada más. No pasaba nada más. No nos follábamos ni nada. Es una pena. Bueno... Eh... Una lástima. Bueno, no. Yo estoy muy contento de venir. Ya que estamos, ya que estamos. Eso desde... A mí, eso me pasa mucho a mí, ¿no? De que... No que sueñe contigo que me te... Joder. Yo cuando sueño, sueño mierdas. Yo no soy capaz ni de follar en mis sueños. ¡Ya, tío! ¡Qué frustración! Bueno... Eh, Carlos... No, es que a mí me pasa un poco... Yo soy un poco como la infanta y me pasa mucha ruina. Vale, muy bien. Te lo juro. ¿Qué quieres decir? Eh... No, es una persona especial. Una persona especial. Vale. Y sin ir más lejos, ayer por la noche estaba yo vestido así como voy ahora a las dos de la noche de la mañana pidiendo... Como Gucci de los Simpsons. Sí, porque no tenía para pagar el... Qué original, ¿eh? Qué original. Yo es que también soy un poco como ella. No tenía para pagar el parking. Valía diez euros y tenía ocho euros. Entonces, me faltaban dos euros e iba yo con la gorra esperando que la gente me reconociese pidiendo dos euros. ¡Hostia! Eso fue hace menos de 24 horas. ¡Guau, tío! Esperando a ver si soy suficiente mi famoso gombo para conseguir dos euros. Vino un chico en plan ¡Hombre, Tamayo! Me pongo la gorra. ¡Hombre, Tamayo! Y yo, por favor, dame dos euros. ¡Hasta mal, eh! Joder, sí que le va mal a ese chico. Es el periodismo, tío. ¿Quién quiere ahora una criptomoneda para echarla en el taxímetro? Claro. Eso a Manitaguani no le pasa. Bueno, os voy a contar yo... Perfecto. Mi operación de fimosis. ¡Hostia! Muy bien. Me parece genial. Hostia, fue... Me da mucha vergüenza contarlo, ¿eh? A ver... Yo fui... O sea, me dijeron que me tenía que operar y tal. Fui a la clínica. Entonces, confundí el urólogo con el oncólogo, ¿vale? Yo ya empecé mal. ¿Con él? Oncólogo. No sé cómo se pronuncia eso. Yo llego ahí y dije... Bueno, hola, tengo ahora al oncólogo. Claro, claro. Y me dicen, aquí no hay departamento de oncología. Y yo sí, sí. Porque hace un mes que vine. Me dijeron que tenía que venir a operar. Me han dado hora para hoy. Y me dicen, bueno, puedo darme... Bueno, se empiezan a llamar unos a otros. De, aquí hay departamento de oncología. Sí, sí. Estoy mirando un poco con cara de pena. Que también te digo, si en el hospital no saben que hay un departamento de oncología, ¿hasta qué punto puedes fiarte de ese departamento? Cinco personas vinieron, ¿eh? Lo peor es que te hubieran dicho, sí, sí, hay uno. Sube a la tercera planta. Y te venden droga. Y te venden droga. Yo iba con mucha seguridad porque yo... O sea, a ver... Yo ese día estaba un poco preocupado, estaba asustado. No es algo fácil. ¿Os han operado vosotros? Sí. Me quitaron la gorra. Fíjate. ¿Con qué edad? Yo debía tener 13, 14 años. Ah, vale. No fue tan traumática como la mía. Yo era mayor. Ah. Bueno. ¿Cuánto? ¿El año pasado? No. 20 años igual tenía. Vale. No lo sé. Bueno, viene una chica y me dice, un colo aquí no hay. Y yo que sí, que sí que hay. Porque mira, tengo aquí... Voy a buscarte la reserva. Lo que sea esos papeles. La reserva. Como si fuera booking, ¿no? Este que te llega. Sí. A mí la habitación para uno, sí, sí. La box experience. Entonces, mientras yo iba buscando el correo, de repente iban llegando más personas. En plan, pero aquí no hay eso de... En plan, ¿será otro edificio? Porque era como una mutua. En plan, ¿será otro sitio? Igual aquí el lado y tal. Porque aquí te lo juro que no. Yo que sí, que sí. Que vine aquí. Subí a la primera planta. Ya sé dónde es y tal. Pero bueno, que me tenéis que dar vosotros el pase. Al final encuentro yo la cosa esa. Le enseño. Mira, mira, aquí el doctor tal. Y me dice, ah, el urólogo. Pero además, como gritando muchísimo. Porque había cola ya de gente. Y yo, bueno, empezamos mal. Entro... Sí, sí. Yo es que estaba nervioso. Ya, ya. Entro, voy al piso que tenía que ir. Me meten en una sala y me dan una bata. Como eso que llevo ahora. Sí. Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues meter... Te la pones así, como ya la llevo yo ahora. O sea, así. Claro. Claro. Como una chaqueta. Lo abierto por delante. A ver. Siendo lo que se tiene que operar delante... No. Es que no... Tiene lógica. Es ridículo, pero tiene lógica. Pero ¿desde cuándo te metes tú la chaqueta al revés? Es que no sé. Siendo una clínica que se dedican a eso, no podrían avisar. Porque yo creo que no seré el único que ha tenido ese problema. Espera. Vamos a hacer esa denuncia desde aquí. Claro, por favor. Instrucciones para poner la bata. Yo lo entiendo. Poner camallera. Cuando ves que no cierra, es una cosa como un poco... Pero bueno, sí, sí, claro. Yo estaba así. Yo estaba así. Porque además eso muy largo no es. Claro. Yo estaba así. Viene otra vez una chica y me dice, por favor, la bata al revés. Claro. ¿Cómo queda al revés? ¿Sabes? Igual pensé que está la costura por fuera. Bueno. Bueno que ha quedado la costura por dentro, ¿no? Claro. Me costó entenderlo. Entonces, es que todo mal. Es que fue el peor día de mi vida, ¿eh? Bueno. Entro, me ponen una camilla, me estiran y viene un chico. Claro, yo estaba muy nervioso. Estaba como un poco temblando, ¿vale? Sí. Y me viene un chico, me pone la mano en el hombro y me dice, no te preocupes. Te quiero. Ojalá hubiera sido eso, ¿eh? Me pone la mano en el hombro y me dice, no te preocupes, estaré yo todo el rato contigo, no sé qué y tal. Y ese chico no lo vi más porque me dio mucha tranquilidad. Me dio mucha tranquilidad y fue como, bueno, vale. Una persona que me comprende. No lo vi más. Yo, ¿dónde está el chico simpático? Y yo, bueno, entonces, llega el doctor y era un tío argentino y pone Riggi en la sala, ¿vale? Era una sala como Monty Python, la máquina que hace ping, ¿sabes? Sí, sí. Era un poco ese rollo y pone Riggi. Claro, yo pensé, wow, Riggi la verdad que no me inspira confianza. No, no. Claro. Puedes poner mi playlist, ¿no? Sí. Spotify, ¿no? Para la fimosis. Una lista de Spotify. Lunes de fimosis. Me están dando vergüenza contar eso delante de gente, la verdad. No, no, no. Estoy abriendo mi corazón. A ver, yo en aquel momento no conocía la ruina todavía porque no existía y era fan de Nadie Sabe Nada. Vale. Entonces le dije, en vez de poner Riggi, ¿podemos poner Nadie Sabe Nada? Y la respuesta es, no, que si no, no me concentro. Vale, pues déjame. Sí, sí, claro. No, hombre, es la mejor respuesta como para decir, ok, dejamos de Riggi. Pero un tío, ¿desde cuándo? El protagonista era yo en aquel día, ¿no? ¿Por qué tiene que tener su banda sonora? Riggi, además. Sí, sí, pero eres el protagonista, pero él es el que te tiene que manipular. Yo, si alguien me tiene que tocar ahí, es de lo que tú quieras. Por la música que tú quieras. Y entonces suena Riggi y se fuma un porro, ¿no? Antes… Bueno, vamos allá. ¿Te imaginas que con lo que sobra de piel luego hace…? Yo… Yo vi pulseras… Lo pasa por el grinder, ¿no? Crac, 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 crac… Esto lo vamos a poner aquí. Yo vi pulseras y vi que eso de cuando te cortan la pierna, la entiernan, y hacen como un homenaje y tal. Yo quería hacer lo mismo como un homenaje con lo que sobrara del pene. Que lo queman, porque yo lo pedí. Y pedí el vídeo. Vi que había una cámara grabando y pedí el vídeo si me lo podéis dar. Sí, que esto lo monetizaremos, dámelo. Como portaventura… No, suerte que no era youtuber en aquel entonces. Qué vergüenza. Hostia, tío, como portaventura… Me encanta, ¿no? Como que tú sales y es como… Justo en el momento del corte te han hecho como… ¿No? La foto. Buah, tío. Fue horroroso, ¿eh? Hostia. Fue traumático. Bueno, entonces, suerte que no era youtuber porque durante la operación… Bueno, yo iba notando como mucha sangre… Yo notaba cosas. Estaba dormido, pero yo no dormido. O sea, tenía la zona dormida y iba notando que era fuentes de Montjuic un poco. Manipulación. Manipulación. Ni quiero saberlo. No. Y de repente empiezan a entrar estudiantes. Sí, sí, sí. Es que todo mal. Es que todo mal. ¿Veis? Es normal. Entiendo que tienen que aprender los estudiantes y eso. Pero que te duerman, ¿no? Si tiene que verlo más gente de lo normal, yo no quiero verlo esto, ¿no? Claro. Entraba gente y… Bueno, pues aquí haciendo una explicación. Yo he inspirado… Es que imagínate que la gente me reconoce. ¡Plan, coño, Tamaño! ¿Qué pasa, Tamaño? Tío, soy muy fan. ¿Puedo hacerme una selfie contigo? Bueno, ahora no es el mejor momento. Bueno, termina la operación y todo. Y una cosa que es muy práctica, que eso sí que… No todo es malo en la operación de fibrosis, sino que me contaron… Porque claro, tú tienes el pene vendado. Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Que te lo vendan… Sí, te lo tienes que cambiar luego y todo. Sí, sí. Por eso está muy guay, porque te la atas a la barriga. Eso me gustó mucho. Es como que… Eso me gustó mucho. Que te atas a la barriga. No, o sea, después de la operación tienes que ponerte unas vendas y tal. A la venda te atas a la barriga. No, o sea… Flipao que se ataba la polla a la barriga. No, sí. ¿Tal cual eso? No quiero ir de flipao. No, no, sí. Te la subes y con una especie de celo… Vale. Pero no la vuelta entera, ¿no? No, esa es la venda. No, claro. Entonces, cuando iba a mear, sacaba el celo… Y la sacaba… Y era como… Claro, era muy práctico. Es una experiencia que me gustó. Y luego cuando… Lo puedes seguir haciendo, ¿eh? Es una cosa como que si tú te gusta… Es una excentricidad, pero bueno… Sí. Y nada, entonces… Luego, cuando… Bueno, pues eso, que va mirando que la cicatriz, yo qué sé, esté bien y todo eso… Sí. Y yo ya iba subiendo vídeos a YouTube, pero no me veía nadie. Pero no de esto. No, no, no. De otras cosas. Entonces, pues el hombre, el argentino, me preguntaba de qué haces tú con tu vida. Y yo, bueno, estoy explotado aquí, trabajando una mierda, pero bueno, hago vídeos en YouTube y no sé qué. Y me dice, ah, vídeos en YouTube. Yo quiero ver un canal de YouTube y tal, ¿me podrías ayudar a contar cómo funciona eso? Y yo fue como… ¿En serio? Sí, sí. Me pidió como consejo de… Me grabas tú unos vídeos… Pero él igual sí te ha visto en los vídeos. Claro. De puta, yo podía ser famoso… ¿Pero tú crees que esta persona se acuerda de la gente que ha operado? Como en plan… Igual de la cara no, pero… No sé, claro… A ver, no sé. He dado el dato de que es argentino. Igual no hay muchos argentinos… ¿En Barcelona? No, creo que hay poquitos. ¡Aplausos para la rila de Carlos Tamayo! Me da mucha vergüenza esto. No, está mal, no, muy bien. Me gusta, me gusta. Suena que no se ve nadie porque… Esto no lo ve nadie. Ya nos conocemos más. Sí… Si por aquellas casualidades el doctor de Carla se está viendo esto, que se ponga en contacto con nosotros… Y lo guarda porque a lo mejor le caíste bien y no lo quemó. Lo lleva de anillo… Claro. O podéis hacer una colaboración… No, no sé. Lo que yo quería hacer con mis amigos, que al final no lo hice, era hacer una especie de ritual de entierro sin enterrar nada con gorros de piscina. Como una especie de… Pero al final no se materializó. Me pareció como… Es que para mí fue traumático, ¿eh? Pero opté por contarlo a todo el mundo. Pero luego te ha pasado… Todo el mundo sabía que me estaban operando y ese fue también un poco… Luego te ha pasado cuando lo has comparado con pulseras vermelas que tienes como el miembro fantasma, como que tú notas que tienes pero luego ves que no. También te digo que… Podría ser. Compararte con pulseras vermelas porque te han hecho fimosis… A ver, creo que alguien lo ha pasado un poco peor que el otro. Bueno, vamos a ver qué nos contáis. Va, Carlos, vamos a empezar con la gente que ha venido aquí. Primera ruina de la noche… ¿Tienes problemas con qué? En seguir protocolos. En seguir protocolos. Solo leer una letra después de la otra. Primera persona en subir va a ser… Laura Bertolín. ¡Laura Bertolín! ¡Laura Bertolín! ¡Vas por aquí, Laura! ¡Ahí está! ¡Pasa para ella! ¡Laura! ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Laura? Hola. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Eres de Badalona? No, de Cardadeo. De Cardadeo. Muy bien. ¿Y estás aquí por trabajo? ¿Vives aquí? ¿Has venido a vernos? A vernos. ¿Ah, sí? ¿De Cardadeo directamente solo para vernos? Solo para vernos. Muy bien, muchas gracias. Y a Tarragona. Y a Tarragona también. ¡Joder! Y a Figueras, joder. Creo que has sido más ruinas que yo, puede ser. ¿A qué te dedicas? Soy servicio técnico de una página web. Bueno, cuéntanos tu ruina. Cuéntanos tu ruina. A ver, tenía dos, que una es como muy épica, pero creo que tengo otra que es más graciosa. Bueno, la que tú quieras. Entonces, el cabrón de mi amigo que está por ahí, para un poco de contexto, vivíamos juntos en Inglaterra. Hemos vivido, bueno, yo nueve años allí, vivíamos con él, y con él que todavía no era su novio, pero que ahora son novios y demás. Y, bueno, trabajaba yo muchas horas, trabajaba de auxiliar de enfermera con Yayos. Hombre. ¿Se ponían la bata bien o no? Eh, no. No. Es habitual, ¿eh? ¿Ves? Es que qué divertido decirlo. He visto cosas que no queréis saber. No. No. Es verdad, no. Las cosas cuelgan mucho, es curioso. Ya, ya. Con los años van cayendo, todo cae, ¿eh? Todo cae, ¿eh? Todo cae, ¿eh? Espectacular. Sí, sí. Yo estuve de camillero en el clínico un verano y doy fe. ¡Uh! Que caen las cosas. ¿En el clínico? Sí, sí. Yo también te trabajo en el clínico. Pues mira, igual hemos visto las mismas. Igual hemos visto las mismas. Igual hemos visto las mismas. Igual, sí. Bueno, y eso es... Dejas un rastro, ¿no? En el suelo. Si no está bien fregado, dejas un rastro, ¿no? Desde luego. Bueno, y entonces, bueno, pues era un poquito de contexto. Entonces teníamos un día libre. En Inglaterra vivíamos en uno de los pueblos más ricos que hay, que solo ponen música, bueno, que a nosotros no nos gusta, pero música así muy dense, que nos gusta el rock y eso, y no había nada. Y ese día teníamos fiesta y dijimos, vamos a mirar en internet a ver si hay algo cerca de rock. Vale. Y vemos fiesta rock en el pueblo de al lado. Vamos. Qué bien, ¿eh? Vamos. El brainstorming para el nombre no fue... Rock Google. Entonces, bueno, pues decimos, pues vamos a pillar un taxi, nos vamos y a darlo todo. Nos emborrachamos mucho porque cuando llegamos allí nos damos cuenta que en realidad es el DJ que se llama Rock. ¡Ah! DJ. Vaya puta engaño, ¿eh? Era la misma puta música de mi pueblo. Entonces digo, bueno, pues nada, pero ya que estamos aquí hemos venido a emborracharnos y a pasarlo bien. Rock CK, entiendo. El nombre artístico era rock con K. DJ rock. DJ rock. O rock CK, no sé. Sí. No, no, ¿cómo es que se llamaba rock? No, no, no. No, no, no. No. Rock de rock. De engaño. Vaya cabrón. Vaya cabrón. Que se ponga este nombre. Pero a la gente parecía no importarle, solo a nosotros. Ya. Entonces, bueno, como yo siempre, yo soy muy loser en plan ligar y eso, pero soy muy buena haciendo que otros liguen. Oh. Bueno, de hecho, eras la única chica en un piso con dos chicos. Gays. Que acabaron siendo pareja. No, pero acabaron siendo pareja, mira. Es verdad, es verdad. Y casi todos los que entraron en mi casa acabaron follando con G. ¿Sí? Oye, pues a lo mejor te fichamos, ¿no? Sí, sí, por favor. Pues venir a mi casa un día. De hecho, mi gaydar es buenísimo. Pues oye, pues mira, luego te escribo. Bien, entonces fuimos y efectivamente lo que acabamos haciendo es encontrando a un chico muy mono para mi amigo. Y como íbamos en PAC, yo ya me daba igual todo y me fui con ellos, ¿no? Venga. Entonces, a su casa, pero era una casa grande y yo... ¿Cuando dices me daba igual todo? No, no. Quiero decir que no me voy a coger un taxi yo para irme a mi casa y el que se vaya a follar con él, pues me voy yo con ellos y ellos que hagan lo que tengan que hacer. Y yo me duermo, a mí me da igual. Yo grabo el vídeo y no hay problema. Exacto. No, no, me da. Y entonces, pues nada, yo me quedé a dormir en el sofá. Yo no me acuerdo de mucho. Estoy en el sofá. A medianoche yo recuerdo que me imagino que tenía pipí. Fui al baño. Recuerdo hacer así y estar la cara toda mojada. Y digo... ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto, no? Y entonces me miro y era sangre. ¡Ay! Toda la cara y de sangre. Total, que imagino que en algún momento tenía la brecha abierta. O sea, tenía la ceja abierta. ¿La ceja abierta? ¿Y otra vez, no? Claro que sí. Entonces, por la mañana... Bueno, por la mañana. O sea, ¿a qué hora? Mi amigo baja con una cara y tal. Y le digo, madre mía. Bueno, abrimos la puerta, pedimos un taxi y se nos escapa el perro. Me cago en la puta, persiguiendo al perro, dando... Ese es así. El perro lo consigo coger. Imagino que lo llene de sangre al perro también, porque claro, yo... ¡Pero tú salgabas al día siguiente! ¡Ah, claro! Bueno, claro, claro. Torniquete en la ceja, claro. A todo esto, el propietario del perro durmiendo, imagino. Bueno, ahora te explico lo que estaba haciendo el propietario del perro. ¡Ay, Dios! Nos vamos y en el taxi le digo, mira, hijo, espero que toda la vez pasa mejor que yo, porque... Y me dice, mira, llegamos, se pone al lado mío, nos miramos y me dice, ¿te importa que me masturbe? ¿Era Luis I.K.? Y entonces, en vez de liarse con mi amigo y hacer nada con mi amigo, él se hizo una paja y iba a dormir. Bueno... ¿Y la sangre? ¡Ah, eso da igual! ¿Cómo no? Yo llegué a mi casa al día siguiente, tenía hora en el médico, pues no sé para qué. Llegué al médico toda amagullada y demás, me miró un poco raro, me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, y nada, llegué a mi casa y... Pero nunca hemos sabido qué... ¿Qué pasó con la ceja, entonces? Bueno, yo me imagino cuando llegaron, porque este chaval vivía con sus padres y... Y se masturba muy fuerte. No sé. No, no, espero que no estuvieran los padres, porque yo creo que llené todas las paredes de sangre, el sofá... O sea, es que las cejas sangran mucho. ¡Cardedeu! Escribiendo Carde de los... Sangran mucho las cejas. Sí. Entonces yo, pues bueno... ¿Pero por qué pasó? No sabemos. Es que no lo sé. ¿Nunca lo sabremos? Nunca lo sabremos. Bueno, igual esto es un caso de investigación para Carlos. ¡Aplausos para la ruina de Laura! ¿Puedo contar una cosa? Sí, claro. Es una ruina, pero no es graciosa en realidad. Claro. Estuve ocho meses, creo, viviendo en Londres. No es gracioso, la verdad. Es un poco... O sea, hubo una oleada de apuñalamientos por Londres. Sí. ¡Calla! Que a lo mejor no entraron allí y le apuñalaron las cejas solo. Me he acordado. Crack. Y justo yo vivía en Piner, que es el pueblo de Elton John, que la única... Sí. ¿Sí lo sabías? Sí, ¿no? Y además no ha comprado equipo de fútbol de ese... No lo sé, no lo sé. Lo único que la gente decía por ahí era, aquí nació Elton John, pero era una mierda pueblo que estaba a tomar por saco. Y yo vivía en un piso y a menos de dos metros de mi cabeza de donde yo dormía, al piso debajo, se mataron al dependiente. Eso... Sí, sí, sí. Muy heavy, ¿eh? Ese hecho que no era gracioso. Pero el único sitio donde he pasado miedo de verdad era por Londres. Londres no iba por la misma cera que de otra persona. ¿No? Hostia, pues es complicado, ¿eh? Que en Londres hay mucha gente. No, en Piner no hay... Iba por la carretera, ¿no? En Piner no hay nadie. Entonces iba cagadísimo por la calle. Porque hubo oleado de gente que mataba a otras por... Bueno... Por diversión, por diversión. Tan moda. Bueno, la moda que arrasa entre los jóvenes, ¿no? El típico artículo. Los pantalones cagados, matar gente... Pues estas cosas de lo que hace los jóvenes. Creo que es un nombre de risas, creo. A ver. Santi más de chachás. De chachás. ¡Santi! A ver, lo tenemos por aquí. ¡Santi más de chachás! ¡Ya está! Es real el nombre. No real. Hola, Santi. No real, no real. Lo ha acertado. De hecho, no sé si tienes algo que... Hay un periodista escritor que se llama... Vamos a meter a la familia también en esto. ¿Ah, la familia es tuya? Sí. Vale, vale, por favor. Sí, sí, claro. Suficientemente humillante es estar uno para arrastrar a la familia. Para sacrificar a los familiares. Muy bien, muy bien. Bueno. Más de chachás. Más de chachás. ¿Su apellido real? Sí, sí. Bueno, me han llamado de muchas cosas, la verdad. Eso... En el cole ni te cuento. ¿A qué te dedicas? ¿Es de aquí de Badalona? No, de Barcelona. ¿Y a qué te dedicas? Eh... Al mundo de la gastronomía. ¡Mmm! Al mundo de la gastronomía es a comer o a cocinar. Eh... No... Porque yo de alguna manera también... A promocionarla en Estados Unidos, básicamente. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Allí hacen esto... Hacen como de repente alguien que tritura chetos, ¿no? Como... Esta vez esta gente como... Vamos a cocinar espaguetis y los trituran y hacen como... ¿No? Sí, sí. Hacen de todo. Pero bueno, también como que no tienen mucha cultura gastronómica suya... Claro, pues flipas, ¿no? Lo de fuera. Claro. O sea, unos macarrones con tomate y atún y es como... ¡Wow! Una cocina mediterránea sana, pues para ellos es fantástico. Bueno, brutal. Pues cuéntanos tu ruina. Bueno, venga. Pues... Esto es cuando tenía... Mira, es que además va por la línea. Tenía 14 años. A mí no me operaron de fimosis. Vale. Pero sí que tengo una mancha de nacimiento... Sí que tengo una mancha de nacimiento en los testículos. Vale. Bueno. Entonces, 14 años. Supongo que mi madre había de pensar, este chico ahora va a salir al exterior. Claro. Va a enseñar la mancha. Claro. Una cosa es que la conozcamos en la familia y que... Y que nos riamos. Exacto. En familia es una cosa, pero claro que salga afuera y que este hombre, con todos los traumas que ya le hemos causado, si encima va a tener el trauma de esa bolsa... Es como la mancha de Gorbachev que tiene en la cara. Ah. Pues en las pelotas. Vale. Entonces, claro, eso... Claro. ¿Era en aquel momento lo traumático para ti o era una...? No, no. A mí en esa edad me parecía fantástico. Era divertido, tal, mira, el huevonero, me decía, mis hermanos, tal... No. Tenía su punto. Exacto. Nunca me había planteado que eso iba a ser un problema. Claro. Pero sí, mi madre decidió que, pobre chico, lo mejor que le puedo hacer es quitársela. Muy bien. O pintarlo todo de negro ya que estamos. Correcto. O podría ser la otra opción. O una u otra, ¿no? Pero vamos. Sí, yo creo que pienso que era más fácil la primera. Exacto. Pues vamos a hacer las pruebas, vamos a ver al médico picado en un despacho con alfombra, con una mesa de caoba, con una librería... Oye, pon los huevos encima de la mesa. Muy bien. Uno preparado. Ya que tiene que hacer trabajo, pues que sea alguien preparado. Entonces, bueno, pues nada, está Naya que explica la operación y tal, y el médico dice, bueno, pues ahora necesitamos una muestra de orina. Vale. Y dice, ahora pues venga, lléname el potecito ahí en medio del despacho. ¿Con tu madre delante? Sí, claro. Mi madre es cuerpo presente. Mi madre está ahí asegurándose que todo se desarrolla como... Qué poca intimidad, ¿no? Mira... Bueno, pues sí. En aquella época, pues otra vez. Esas cosas, ahora sí he estado tranquilo. Pues mira, yo me voy a poner a mirar aquí, delante del médico que se pone de pie. No entiendo por qué buscas como conversidad conmigo. Bueno, porque... Estaba mirando y señalando a mí no sé por qué. Bueno, porque tú también has pasado por experiencias en donde tu miembro ha estado expuesto, donde has tenido que... No, donde tampoco te sientes muy cómodo con ello, explicándolo en público. Claro, claro, claro. No sé. En esa situación de mierda, uno busca a alguien donde cogerse. Mearon un cuenco y yo no, no, no. No, no. Ojalá hubiese sido un cuenco, no hubiera sido un problema. Si hubiera habido un cuenco, no teníamos... ¿Potecito dónde era? ¿Potecito los de siempre con los botitos rojos y tal? Sí. Bueno, yo empiezo a mear y bueno, pues ahí estamos dándolo todo. Y como que era por la tarde, ya había pasado unas cuantas horas del día, no había ido al baño, pues yo meo. Y el señor médico en algún momento dijo, bueno, ya puedes parar. No, no se puede. Claro. Es una habilidad, es una habilidad. ¿Parar el qué? O sea, esto aquí ya no hay quien lo pare. Entonces, claro, como veía que esto se iba subiendo, digo, hostia, esto va mal, no sé pararlo, ¿qué haces? Haces como cuando te sirven varias cervezas a la vez, ¿no? Como que pasa... Pues mira, eso, si se me hubiera ocurrido, pues que no... También esto pasa todo muy rápido, entonces... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aprieto la parte del piso por delante. ¡No! ¡Ah! Claro. ¿Por qué te mueves la mano en la cara? No, porque me lo imagino, yo es que soy muy aprensivo. No, no. Es como los... Se tapa la cara para que no le salpije. ¡Oh! Pues eso... Es como los dibujos animados, cuando pisas una manguera y se va a influir. Claro, pues eso. No, nada más... No solo eso, sino que entiendo que salió por todos lados. Bueno, es rollo... Es una manguera. Es rollo serpiente que ves que se infla. Sí, sí. Sí, sí. Y tú, con los deditos ahí apretados por delante, porque tampoco había... El médico se esconde debajo de la mesa. ¡Wow! Exacto. Entonces, estaba claro cuál iba a ser la... Pero yo creo que nos pilló a todos tan desprovisto que el médico tampoco pudo reaccionar mucho. Y, evidentemente, salió dispersión. ¡Wow! Delante, en la corbata, en la camisa... La americana que llevaba el señor superpuesto, superprofesional... Meada todo contra él. Mi madre... También. Otra vez, ¿eh? Santi, por favor, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, ¿qué voy a hacer o qué? Es que... Se me ha pedido que me... Yo meo. Haberlo pensado antes, a mí se me dice que me, yo meo. Claro. Cumplo órdenes. ¿Y obediente? Claro que sí. Adolescente como era, obedientísimo del todo. Entonces, bueno, pues ya está. Ahí fue la primera. Me meé en toda la cara y... De la persona que tenía que operarte. Que luego tenía que operarme. Y ese no iba con Riggi ni con lo que fuera. Ese pensó, tú pásate por aquí, que ahora vamos a hablar. Entonces, el día de la operación... ¿Qué te dijo él, por curiosidad? ¿Cuándo pasó eso? No, sin palabras. Ah, vale. Hablaba mi madre. Mi madre es la que hablaba para intentar que... A ver, exacto. Ibas esperando algo de... Esto pasa mucho. Sí, correcto. No hubo ningún tipo de complicidad. La primera vez en 40 años de cada edad. Que me mean en la cara. ¿A quién se le ocurre hacer mear en medio del despacho, coño? Claro, claro. Es que no, en el baño. ¿14 años? Su niño no está pequeño, en realidad. Bueno, yo sí. Yo he sido muy tarde en todo. Bueno, esta es la primera ruina, digamos. Bueno, falta la operación. Claro. Vamos. Y ya te estaba esperando este señor. Correcto. Entonces, operamos el momento de la operación perfecto y me voy a casa. A la semana, más o menos, un dolor de cojones, ¿qué se dice? Un dolor de cojones, de cojones. Es el término médico, sí. Correcto. Entonces, pues, de vuelta al señor doctor. Y le decimos, señor doctor, que mira, que a mi hijo le duele otra vez las pelotas y a ver qué hacemos. Y entonces el señor doctor dice, coño, aquí hay un coágulo. Pero no pasa nada, no tenemos que volver a operar. De apretar. ¿Fue de eso? No. Claro, no. ¿Qué lo hiciste tú? No, no. Me dice, yo no, coño, no. Pero llego allá y dice, no pasa nada, no hay que volver a abrir. Como que la cicatriz todavía está abierta. Ah. Un poquito, no ha cicatrizado del todo. Ah. Vamos a apretar. Te apretas a la gente, ¿no? Vamos a apretar. Eso sí que es complicidad, ¿lo ves? Ahí sí que veo gente que me apoya, ¿no? Como, perdona. Es como cuando apuras la pasta de dientes. Ahí, ahí, ahí. Pura presentación. Pues... Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, ahí es donde digo, el hijo puta este dice, pues ahora yo... Esta es la mía. Esta es la mía. Claro, claro. Lo de mearme en la cara va a ser poco con lo que te voy a hacer yo a ti. Y entonces, pues sí, sí, empieza a apretar, 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 apretar. Y sale la mierda de coágulo allá con un dolor de cojones. Y... Pues nada. Pues ahí... Pues ya está. Blanco que me puse. Claro. Para afuera un poquito de alcohol, para que el niño no aparezca que me lo he medio matado. Y... Y de vuelta al nido familiar. Continuamos una semana más. Adiós. Y vuelta otra vez. ¡Oh! Vuelve otra vez el... El coágulo. El coágulo de los cojones. ¡Oh, Dios! Pero bueno, en esa vez ya supongo que me piensan, hostia, pasarme tanto con el chaval, ya me he pasado una vez, en la segunda no lo voy a hacer. Entonces, así me volvieron a apilar, me volvieron a abrir y sacaron el coágulo. Entonces, bueno, ahora tengo una... A mí no me cuelga nada, porque como que está todo muy apretadito. Vale. Porque, o sea, espero que con la edad eso tampoco lo se caiga mucho, correcto. Pero no hay ninguna mancha, ni hay manchas, pero habrá cicatrices igual, ¿no? Bueno, hay una cicatriz y con el tiempo han vuelto a aparecer las manchas. ¡Oh! Pero es como... La mira se abre camino, ¿eh? Esto es... Pero igual esto es como una cara de Belmez. Y va apareciendo... Correcto. Es cuestión del polón de la miras, es cuestión de... Igual Cuarto Milenio puede investigar eso, de las misteriosas caras... Nada me apetece más. Bueno, más que... Si investiga Cuarto Milenio, intenta mirarte la cara de Iker Jiménez. Correcto. Esto sí que me saldría natural. ¡Aplauso para Santi! Más nombres, vamos a seguir. Yo tengo curiosidad. O sea, ¿qué apuntas? Son garabatos solos. O sea, simplemente... No, apunto pequeñas cosas para luego acordarme para hacer el repaso. Pero está todo tachado. ¿Te has equivocado? Sí. Me equivoco yo mismo escribiendo cosas así. Caldeu, Fiesta Rock... Vamos a ver qué más sube, qué más nos cuentan. ¿Y qué es lo que está tachado, ya por curiosidad? ¿Qué es lo que está mal? No me acuerdo. Creo que... Un dato de estos que he pensado... Esto luego no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo sé. No lo sé. Vale, voy a leer el nombre. Sí. Iván Rubio. ¡Iván Rubio! Ahí está. Ahí lo tenemos. ¡Iván! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Iván? Lo primero de todo... ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Es que llevo tres días con esta mierda. Es la mejor frase de la historia. ¿Cómo están los máquinas? ¡Bien, bien! El tío dice... ¡Bien, bien, bien! Que parece como Xavi D'Aura. Tiene como la voz de Xavi D'Aura. La persona que graba. Sí, sí. ¿Dónde eres máquina? Pues soy de Elda, de Alicante. Ah, muy bien. ¿De Elda? Sí. Ah, mira. Hemos estado ahí. Hemos actuado en Elda, sí. ¿Y estás aquí viviendo, trabajando? Vivo en Barcelona. ¿En Barcelona? ¿A qué te dedicas? Soy diseñador de experiencia de usuario. ¿Diseñador de experiencias de usuario? Un aplauso súper específico, eh. ¡Mi profesión favorita! ¡Por fin! ¡Woo! El Google Form que mandas está guapísimo. Muchas gracias. Eso es lo que tenías que decir. Qué bien. Solo tenías que decir eso. Qué guay. Cuéntanos tu ruina. Bueno, pues la mía también va en Inglaterra. ¡Hombre! Tenemos que ir, eh. Hay mucha gente que nos escucha en Inglaterra. Sí, sí. La temporada que viene, vamos. Venga, va, sí. Hace una ruina en inglés. Se ríe, eh. Lo escucho. Y nada, yo estuve allí viviendo muchos años. Estuve 13 años. Y un amigo mío venía del pueblo a vivir conmigo allí. Y el primer fin de semana dijimos, por vámonos de fiesta. ¡Venga! ¡Al fiesta rock! Exacto. Era un bar típico de Cheesy Music, que es como música comercial, etc. Bueno, pues entonces mi amigo siempre ha sido muy ligón y tal. Entonces estaba ahí ligando y yo me sentí un poco solo. Ah. Dije, voy a beber. Claro. Os repartisteis los papeles, ¿no? Claro, voy a ahogar las penas. Sí. Entonces había como un grupo de chavales en la barra y era como que no me dejaban pasar. Me estaban vacilando. Estamos. Entonces como que voy para un lado, voy para otro. Y ya fue como, quítate. ¡Cajo! Entonces uno de los chavales se dio la vuelta. Me empezó a coger de... Llevaba una camisa con una camiseta de abajo. Me empezó a estirar de la camisa. ¡Guau! Mucho. Y yo me quedé como sorprendido porque dije, esta persona me suena. ¡Ay! Es mi colega. Y era el rey Juan Carlos primero. ¿Qué haces que me has tocado? ¡Guau! Entonces empezó como a estirar muy fuerte y yo no reaccionaba porque decía, es famoso. ¡Oh! Entonces empezó como a estirar mucho, mucho la camisa. O sea, a ver cuánto da, a ver cuánto da esta camisa. ¿De qué me suena? O sea, hasta que las costuras empezaron a rajarse. ¡Hostia! ¿Pero qué? Muy fuerte. Y tú a Will intentando de... No, no, pero de algo me suena. ¡Tu cara me suena! ¡Tu cara me suena! Yo ya sabía quién era. ¡Ah, sí! Ya sé quién es. Ya sé quién es. Estoy perdiendo reflejo. Entonces, bueno, era uno de los personajes de Stranger Things. No era ningún niño. Era el... Sí, porque... El de Jonathan. Es que no sé cómo se llama el actor. Me ha sido muy ridículo que un niño de estos. Era Eleven, ¿no? Estaba haciendo así. Exacto. Pues era el hermano de Will. Se llamaba Jonathan en la serie. Vale. Iba... ¡Guau! Iba muy drogado. Muy, muy drogado. Entonces empezó como a estirarme mucho hasta que ya dije... Pensaba que estaba en el other side. Exacto. Demogorgon. ¡Yes! Se pensaba que era un demogorgon yo. Entonces... Ya me lo quité de encima. Claro. No eres tan famoso. Te has drogado. No te drogues. No eres tan famoso para estirarme la camisa. Entonces justo en ese momento pasó como un portero de la discoteca o alguien de seguridad y me vio dándole el empujón. ¡Oh! Entonces... No toques al famoso. Me cogió a mí para un lado y yo creía que a él para otro lado. Entonces me dijo ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé cuánto. Todo muy calmado. Y yo tenía como un poco como una herida del roce de la camisa en el cuello. Joder, claro. Y yo claro, pero yo lo exageré mucho. ¿Qué me ha pegado? ¿Lo que me ha hecho? Cabrón, no sé cuánto está. Entonces dice vamos a la enfermería. Yo no sabía que había enfermerías en las discotecas. No, no. En Inglaterra es de como... En cualquier lado te puedes pillar una cabeza. Claro, ahí... A ver, si te partes la ceja, te pega el destrella así, pues... Creo que es bastante común. Pero para el roce de la camisa, la enfermería... Quizás no es para tanto. Claro. Pero yo iba bastante borracho en ese momento. Vamos a la enfermería. Me metían a la enfermería. Hay alcohol. Y era como que entraban porteros de... Gente de seguridad preguntándome... ¿Dónde está? ¿Quién eres? ¿Quién te ha agredido? Claro. ¿Tienes Netflix? Y encima llevaba un gorro. Que era como... Es un puto gorro dentro de una discoteca. Creo que no hay nadie más con un gorro. Típica rápido, sí. Entonces era como que todo el rato... Nada, nada. No lo encontraban. Estuve un rato allí. Y justo ya me dije... Por favor, dejadme salir. Una hora aquí. El médico que había allí dándome botellas de agua. Porque obviamente no me podía curar nada. Entonces salí ya y estaba el tío justo enfrente de la puerta. Y dije, es él. Y lo cogieron entre los porteros. Lo sacaron como a Jazz en El Príncipe de Vélez. Y cuando volvía a la sala, estaba mi amigo muy preocupado. Muy borracho. Llorando. ¿Llorando? Pues yo dije, me han pegado. Yo exagerando todo. Con la camisa rota... Mi amigo flipó. Me ha pegado el de Stranger Things. Vámonos para casa más. Eso era que yo sé. Y luego tiene... ¿Quién de Stranger Things? Bueno, el hermano del... Solo vi la primera temporada. No me acuerdo. Pues nada. Mi amigo se sentía muy mal porque me había dejado solo. Y todo eso me había pasado. Entonces fuimos fuera. También es porque en tuyo que no había ido a más, ¿no? Claro, obviamente no había ligado. Y de repente le sabía mal, ¿no? Como yo no digo... ¡Ay, pobre! Entonces salimos a la calle y él empezó como a enfrentarse con los porteros. Como mira lo que le ha pasado. No sé cuánto. Cierran la discoteca. Era como en un centro comercial. Llevan a los de seguridad del centro comercial. Mira lo que le ha pasado. Ya veo como que uno de los porteros de las de seguridad echan mano a la porra y digo... Creo que es momento. Es time to go. Vámonos a la policía. ¿Cómo está escalando esto del roce de la camisa? Exacto, exacto. O sea, solo era una camisa rota. Claro, claro. Entonces vamos a la policía que no estaba cerca. Vamos a la policía. Una hora andando. Llegamos. Y mi amigo se queda como esperando fuera. Anda. Y yo me meto... Eso entra tú. Los policías decidieron. O sea, fuera en el hall de la policía. Entonces entro y había como un cristal. Estaba el policía interrogándome. Y me hizo como las mismas preguntas como tres o cuatro veces. ¿Vas borracho? Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Claro. Coincidía todo el rato y me dice... Bueno, necesitamos tu camisa como prueba. Una puta camiseta... Una puta camisa del H&M que me había costado cinco euros. Claro, claro. O sea, me daba bastante igual. Pero tenías que volver sin camiseta a casa. No, pero tenía camiseta debajo. Ah, vale. O sea, no era tan grave. Entonces la meto como en una cajetilla... Pues si fuera en la gasolinera. Sí, exacto. Como en el banco. Entonces el tío se pone unos guantes, coge unas pinzas... Pero bueno. Y las mete en un sobre que ponía Evidence. Hostia. Y eso en ese momento era como... Pero es de CSI, ¿no? Y habiendo series en todos lados. Qué bonita esta película. A ver si sale el de este. Entonces entra un policía, justo donde estaba por su lado, y le dice... ¿Quién es el tío que está afuera? Y dice el policía, un amigo de este. El que está vomitando. Dice... Sácale una bolsa de Evidence, que la pondremos allí también. Esto lo guardamos. Y nada. Vamos a casa, resaca al máximo, y al día siguiente me llaman. Por teléfono. Hola, buenas. Ya hemos visto la serie. Somos de la policía, tal, no sé cuántos. Y digo... Por favor, anular la denuncia. Ya no quiero seguir con esto. Un dolor de cabeza horrible. Por favor, anular esto. ¿Vale? ¿Seguro? Sí, sí. Por favor, por favor, gracias. Cuelgo. Un segundo más tarde me voy a llamar. Hola, somos de protección de víctimas. Te sientes amenazado. Y yo pensando... ¿Qué coño conté yo ayer? Guau, 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 guau. De protección de... Podemos cambiar tu identidad. Y nada. Le dije que no, que estaba bien, que no estaba en peligro. Y a la semana me llegó una carta de... Si estás en peligro, por favor, ayuda. Este es tu amigo Willy. Cosas así. Entonces, al final... Pues... Pues me fui de allí. No, soy Iván. Pero, claro, molaría que te hubiera llegado una carta de Netflix. Tres meses gratis. Hostia, ¿ya has visto Stranger Things después? Has seguido viéndola. Este me pegó a mí. Aplausos para la ruina de Iván. Gracias. Al menos, en ese caso, la policía creo que lo hizo bien. ¿Puedo contar una cosa que pasó a mí? Sí. Sí. Me pillaron un día en una secta, por cosas que hice. Fui luego a denunciar a la Guardia Civil. Llego a la Guardia Civil y le cuento todo. Estaba ahí. Llevo un año aquí en ese grupo, no sé qué y tal. Me han perseguido. Tengo el vídeo y se lo enseño. Y me dice... Hoy iba a haber porno. Tal cual. Dijo así, ¿eh? Hoy iba a haber porno y me has jodido el día. Sí, sí. Yo hoy iba a haber porno. ¿Cómo que me has jodido en la tarde? ¿Sí? Bueno, yo llegué a las ocho de la noche igual. Ah, bueno, claro. Tú también. Me han jodido la paja. En serio, no vale la pena. Sí, sí, sí. Yo flipé, te lo juro. Joder, puta. ¿Te importa que mientras lo veas...? Yo flipé porque, claro, yo estaba preocupado, además estaba asustado, obviamente y tal. En plan, le cuento todo y la respuesta fue eso. Golpe a la mesa. Hoy iba a haber porno. Bueno, yo flipé muchísimo. Sinceridad también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso no hace falta que lo denuncies yo. Sí, 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 que tengo que hacerlo. Claro, el tío convenciéndote como... Aún lo puedo salvar, yo creo. Por favor, por favor. Esto mañana por la mañana te atenderá mejor, ¿eh? Yo creo. Guau. Sí, sí, yo flipé. ¿Y cuánto rato estuviste allí? No hubo... Cinco horas estuvimos. Cinco horas. Sí, sí, sí. No, no, no. No hubo posibilidad que después... Bueno, esto ha sido rápido. Bueno, se fue al baño mucho rato también, es verdad. Siguiente ruina. Monse Yorca. Monse Yorca. Tenemos por aquí. Estáis por aquí, Monse. Ahí está. Aplausos para ella. Hola, Monse. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Eres de aquí, de Badalona? No, de Lanzarote. De Lanzarote. Muy bien. ¿Y estás aquí de viaje, estudiando? Hace dos semanas que vivo aquí. Muy bien. ¿Para estudiar, para trabajar, de qué te dedicas? Soy médico para trabajar. Muy bien. Muy bien. La gente, los de la bata, cuidado, eh. Te lo insisto, eh. ¿Alguna especialidad? Pediatría. 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 Bueno, pues... ¿En qué momento alguien debe pensar que se pone eso al revés? Es que no entiendo. Lo lógico es ponérsela bien, es que yo sigo... Claro, es que sí, tú... Claro, es de... Hay que poner unos dibujos, como a lo mejor, sabes, en los aviones... En las películas no he visto que se pongan la bata al revés. Es verdad que había... Es una bata, médico, ponte la bata. Literalmente, es una bata. Tendría que tener otro nombre. Los niños no se suelen equivocar, la verdad. Los niños no se suelen equivocar, la verdad. Los niños no se suelen equivocar, Carlos. ¿Ha dolido esta? Sí, la verdad que sí. Cuéntanos tu ruina. Vale, pues se remonta a la Montse de los 14 años. Yo estudié en un colegio de monjas en Lanzarote, un sitio muy pequeñito. Y bueno, en nuestra clase había un chico que había repetido como mil veces. Y la sensación que daba era como un adulto muy adulto en una clase de adolescencia. Pero había muy buen ambiente y siempre estábamos bromeando, él se metía con todo el mundo, todo el mundo se metía con él y era en plan simpático. Vale. Pero siempre la liaba mucho, la habían expulsado muchas veces y era como, si la vuelves a liar, te expulsamos. La continuaba liando, pero todo el mundo lo protegía mucho. Entonces, no sé qué nos hizo. Que dijimos, a esta se la vamos a devolver. Oh. Y una amiga y yo, por la tarde, pues le hicimos una carta como de amor anónima, en plan, oh, me gustas mucho, a ver si podemos quedar. Esto es mentalidad de... Sí. Bueno, la carta al principio era muy amorosa, pero luego fue degenerando a un poco subida de tono. Ajá. Con dibujos. Hostia. Con gráficos. Había una alcachofa de ducha. Hostia. Sí. Emojis, pero dibujaos, eh. Sí, sí. Pero ya un poco científico, esto es lo que te voy a hacer, ¿no? Como con los músculos y... Dibujando las manchas también de los testículos, incluso, todo, todo. Todo. Muy gracias. ¿Te acuerdas de alguna frase de esa...? Esa era una frase... Eso es un sí. Sí, mucha referencia a la alcachofa de la ducha. A la alcachofa de la ducha. Era lo poco que sabíamos con esa edad. Entonces... Yo no entiendo la referencia, eh. La alcachofa de la ducha. Pero... Entiendo que es algo sexual, pero... Claro. ¿Que te la metes? Bueno... O te la apuntas hacia allí... Bueno, vale, puedes seguir, puedes seguir. Puedes seguir. Luego lo pregunto. Luego lo buscas. En Google. No entiendo qué metáfora es la alcachofa. No, no, ninguna. Ninguna. Es una metáfora. Fíjate que no es una metáfora. Sabes que al mango de la ducha se llama la alcachofa, ¿no? Claro. La pregunta lo mejor sería... Vale, vale, vale. Ya lo he entendido, vale. No había metáfora. También a lo mejor es como... ¿Qué tipo de ducha tienes tú? Porque claro, a lo mejor... Yo ahora se me ha roto y ahora solo es sin alcachofa. ¿Al mango directamente? Como si... Como una manguera. Pues si le pones mi imaginación... Cada vez que el ducha termina todo mojadísimo. Lleva una semana así. Es como si te hicieran análisis de orina, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, alcachofa de la ducha, muy bien. Puede ser un tema de investigación. Y total, que al día siguiente se lo metimos la... La carta en la mochila del chaval. El chico la leyó. Nosotras en plan jiji, jaja, pensando... Le va a ser gracia. Y claro, como siempre entre todos nos cubríamos en la clase porque nos llevábamos muy bien. Pensábamos... Que él también. Y... Fue leerla y acto seguido dársela a la monja. ¿A la monja? Pensando que era ella, ¿no? No, no. Sé que si ustedes son Montserrat. Y... Y bueno... Se escandalizó bastante. La monja. Claro. Hizo las mismas preguntas que Carlas. Pero, ¿cómo la cachofa? ¿Cómo la cachofa? ¿Cómo puede ser? Ah... No, no, pero... Pero es una metáfora, ¿o qué es...? No, no. No creo, no creo, no creo. No creo que... Ah, es literal. Bueno, bueno. Y bueno, dijo que era lo peor que había pasado en el colegio en todos sus años de docencia, esa carta. Desde que crucificaron a Jesús. Mejor que ha pasado nunca en un colegio religioso. Creo que no, ¿eh? ¿Nunca pasan cosas raras en este tipo de colegio? Bueno. ¿Y qué? ¿Entonces como lo leyó en voz alta? No. No. No, no, no. Pero se reunió con todo el claustro... Hombre, ¿qué hacemos con esto, no? Hay que encontrar el culpable. ¿Qué hacemos con esto? El diablo está aquí. El diablo está aquí, totalmente. Está entre nosotros. La semilla del mal estaba ahí. De aquí nos salimos hasta que salga el diablo. Entonces, yo creo que hoy en día no sería esto, pero en aquel momento los colegios tenían mucho poder y entonces la monja, junto al resto de monjas, decidieron que no iban a dar más clase hasta que la persona que lo había hecho confesara. Entonces estuvimos cuatro o cinco días que la monja se sentaba delante nuestro y nos pasábamos seis horas así. No os voy a enseñar. Huelga de conocimiento. Aquí nos enseña. Ahora no sabréis que el hombre viene de una costilla. ¿Quién gana? ¿Quién gana ahora? Entonces, bueno, la monja intentaba catarnos el cuarto o quinto día y la monja vino muy seria y nos dijo, bueno, que sepan que hemos contactado con una policía que está especializada en asuntos de colegio. La policía escolar. Suena a serie de Antena 3 de Schoolpolis. Con Blackjack. Jack Black, sí, está allí. Pero, en plan, hemos contratado a los mejores, ¿no? Ahora mismo están analizando los trazos de la caligrafía. Yo la había cambiado, eh. Todos los recursos son pocos. Me anticipé y había cambiado mi letra, por si acaso. Pero, bueno. Joder, tú también eres una profesional, eh. Pero no sabías que estabas hablando con el agente Kevin. No. Que estaba en su casa poniendo hilos en una pared. Lo tenemos, lo tenemos. Mira, esta hoja se parece mucho a esta. Y... Yo seguía callada. Y mi amiga también. Mi amiga también sólida. Eh... Pero la monja hizo un chantaje emocional importante y dijo, cuando sepamos quién ha sido, no lo vamos a decidir aquí, sino que vamos a reunir a todos los padres del colegio. Guau. Y... Confesamos. Confesaste. Fuimos en el recreo, mi amiga y yo. Eh... Le dijimos, madre X. Eh... Hemos sido nosotras. Espero que no fuera madre X. Porque madre X suena como, habéis sido malos. Os voy a azotar un poco. Esto es un vídeo que he visto yo. Guau. Vale, madre X. De mi amiga se lo esperaba, de mí no. Una decepción, aquello que dicen la de ti. No me lo esperaba. Sí. Llamaron a nuestras madres. A las madres de mi amiga y la mía. Y... Y nada. Y nos expulsaron tres días del colegio a cada una. Bueno. Eh... Llegué a casa. Canarias. Mi madre... Quemó la carta. Y la ruina viene que mi madre me castigó por haber confesado y por haber sido idiota. Yes. Me encanta. Nunca más vuelvas a delatarte. Nunca más. Claro. Es más, me dijo, me lo deberías haber contado antes y te hubiese ayudado. Claro. Te hubiese ayudado... Toda la familia volcada para proteger. Te hubiese ayudado a escribir la carta. Porque yo tengo muchos secretos. Aplausos para la ruina de Montse. Vamos a hacer una última ruina. Hacemos una más, ¿no? Yo creo. ¿Queréis una ruina más o no? Venga. Vamos. Sí. Última ruina de la noche para... Claudia Calvo. Ahí está, ahí está. Aplausos para Claudia, por favor. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? ¿De dónde eres, Claudia? Un poco nerviosa. De aquí, de Barcelona. ¿De Barcelona? Entonces no eres de aquí. No, no soy de aquí, perdona. ¿Y a qué te dedicas, Claudia? Miro la tele. Ajá, bien. Yo también. No, trabajo en el APM. Ah, muy bien. No sé si lo conoceréis. Qué guay. Y detrás del programa... Los visionadores. Los visionadores. Yo empecé así, en el Terrat, haciendo lo mismo. Tenemos muchos amigos ahí en el APM también, sí. Qué guay. Sí. Y nada, detrás del programa hay gente que mira la tele para sacar los cortos y ponerlos en el programa. Antes de explicar la ruina, para llegar aquí yo estudié publicidad y luego hice un máster. Así es. Sí. Y luego hice un máster de creación de contenido. Ay, Dios. ¿Quieres contarlo tú? Eh... No, porque no me acuerdo, pero sé que estoy de alguna manera involucrado como profesor. ¿Puede ser? Al final mira, a lo mejor Carlos Tamaño sí que está investigando algo de la ruina. Con la mirada que creo que sí. A ver. Bueno, aprobamos, pero sin tener la nota de una asignatura. No nos puso nota al trabajo final ni nada. Fuimos los únicos, pero aprobamos, coño. ¿La aprobasteis? Aprobamos porque nadie nos puso nota. ¿Era este que acabamos el día antes del confinamiento? Ah... No, la... ¿Hay otros? Sí, puede ser que sí, puede ser que sí. O sea, el máster fue, coincidió justo con la pandemia. Vale. O sea, sí, puede ser que sí. Me corría mucho el trabajo, ¿eh? ¿Te los viste, al menos? Sí, es que sabes qué pasa. Es que esto es terrible lo que voy a decir, que él lo ha apuntado. Sí, es que sabes qué pasa, ¿eh? Es que esto... ¿Te le diste el trabajo? ¿Sabes qué pasa? Bueno, mira, que te lo cuento. Es que esto fue porque acabamos el curso el día antes del confinamiento. Que yo recuerdo de llegar ese día, que era el último día, y dicen... Esto no va a pasar nada. Nada, hombre, esto que va. Esto es una gripe. En dos días nos volvemos a ver aquí. A los dos días, chapao. Y ya entre... Bueno, todo el mundo en una espiral... Y no, no los corto. Yo entré en un trabajo de la universidad en el que pillé un .mop, lo cambié por .pdf, cambié el nombre, pues el nombre... O sea, para que cuando... El .pdf, ¿sabes? Sí, eh. Cuando tú clicaras saliera archivo corrupto. Y que me pidiera entonces el trabajo y tener más tiempo para hacerlo. ¡Oh! Y saqué un ocho. ¡Hostia! Y sacaste un ocho y no te lo pidieron. Si no se lo miró, saqué un ocho. Y bueno, a tope. ¡Increíble! Bravo. Este es un formato nuevo, que no es la ruina, sino lo contrario, ¿no? A la fortuna. Es como... Sí, increíble, tío. Es un buen consejo. Si pilláis un archivo que no sea .pdf, lo cambiáis, sale archivo corrupto... Yo había hecho alguna vez... Y en caso de que lo tengas que hacer, pues tienes unos días extra. A ver, la verdad, yo lo había hecho y esperaba que me dijera, no funciona, mándamelo otra vez, por favor. Y iba a mandarlo. Y no pasó. Pero le saqué un ocho. Joder, pues mira, el sistema educativo empezando por mí y luego con tu... Bueno, cuéntanos, Claudia, ¿cuál es tu ruina? Vale, yo siempre he tenido trabajos de mierda hasta llegar a la PM, claramente. Esto lo van a poner, esto lo van a... Lo voy a sacar yo misma mañana, el lunes. Sí, sí. Y me he comprado ropa muy barata en tiendas muy baratas, poco éticas, en chain, básicamente. Vale. Y fuimos a Mallorca con mis amigas. Es bastante corta la ruina. Fuimos a Mallorca con mis amigas y decidimos salir de fiesta, obviamente. Y estábamos ahí bailando. ¿Por qué vas a hacer en Mallorca? Si no es emborracharte. Y estábamos bailando y mi amiga me dijo, oye, Claudia, vamos al baño, ¿me acompañas al baño? Y dije, sí, sí, claro, te acompaño. Y a la que vamos al baño, ella se va para la zona de los baños, de los lavabos, y yo me voy a la zona del espejo. Y de repente me miro en el espejo y digo, coño, si tengo las tetas fuera. Y digo, pero en qué momento se me habían roto los dos tirantes de la camiseta, se me había caído la camiseta y yo iba con las tetas fuera súper feliz, ¿vale? Ajá. Y... Coño. Muy tranquila, por otro lado, ¿no? Sí. Y le digo a mi amiga... También es verdad que es Magaluf allí, la verdad. Y a eso que viene mi amiga y le digo, tía, que bueno, eso que voy con las tetas fuera, no sé qué. Y digo, espérate, que no me he dado cuenta en qué momento se me ha roto la camiseta. Pero tu amiga no había visto que ibas con las tetas fuera. No, no, no me había dicho nada, ella no se había dado cuenta. Pero vamos a ver. Cada uno con su estilo, cada uno con su estilo. Y toda esa conversación era con las tetas fuera todavía, entiendo. Eh... No, no sé. Era raro. Hombre. O sea, no me había dado cuenta, la verdad, obviamente. Pero tampoco te importaba mucho. No, la verdad. Pero claro. Entonces, ahora recordar desde qué momento, ¿no? Claro. O sea, yo digo, ¿en qué momento se ha roto la camiseta? Porque no me he dado cuenta. Pero ibas de toples, ¿eh? Sí, sí. Con las tetas al aire. Al aire, rollo, fuera. Y no te habías dado cuenta. Y nadie me había dicho nada. Es lo más importante. Una brisa o algo. No notabas más. ¿Había alguien Stranger Things que a lo mejor te hubiera podido tirar de la camiseta? Como que se ve que lo hacen, se ve que lo hacen. Eh... No, no notaba brisa ni nada. Supongo que al estar bailando tienes calor y no te das cuenta. Perfecto. Falta más, supongo. Pero... Ya, ya, ya. Y... Y nada, eso que digo, voy a mirar las fotos y los vídeos de la noche. A ver... En qué punto. En qué punto de la noche empecé a ir, pues, con todo el pechamen al aire, ¿no? Vas tirando atrás, ¿no? Mira, dos veinticinco o uno. Y empiezo a mirar y desde, a lo mejor, los quince minutos de entrar en la discoteca, todas las fotos, todos los vídeos, todo, 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 con las tetas al aire. Y... Me están invitando muchos chupitos, eso es verdad que no. Esto no... Una cosa como nada. A ver, me invitaron a chupitos, me invitaron a chupitos. ¿De cuánto rato estamos hablando? Aprox. Dos horas y media o así. Y la cosa fue que... Bueno, la cúspide de todo fue que al día siguiente entró en la página de Instagram y habían colgado mis fotos en tetas. ¿En la discoteca? En la página de Instagram entrabas y se veía mi foto enseñando las tetas en primera plana. Esto es lo que pasa en nuestra discoteca si vienes, ¿no? Sí, sí, sí. Guau, y... Qué discoteca era. Aplausos para la rueda de Claudia. Gracias, Claudia. Perdón. Espera, espera. Creo que me voy a humillar un poquito más. Esta era la camiseta. ¡Oh! Ha sobrevivido. Ha sobrevivido. Se me podría haber roto en medio del espectáculo. Ha aguantado. Ha aguantado bien. Te has arriesgado, te has arriesgado. Hombre, pero... Esto ya es jugársela, ¿eh? Me va al riesgo. ¿Ves? Esto igual lo deberías haber hecho tú. Esta es la que me operaron. ¡Aplausos para Claudia! Momento de entregar premio. No hemos tenido... Otro truquito que tenía. Por supuesto. Yo he sacado muy buenas notas, en realidad. Sí. Pero a trabajos hacía pocos. Tampoco hace gracia, pero es un regalo que os hago. Perfecto. Niños que estáis estudiando. Que nos ven mucho, que nos ven mucho. Sí, sí. Lo sé. Yo lo que hacía era... Si se vio un trabajo, dividirnoslo, ¿no? Claro. Lo típico de tú haces la mitad y yo la otra mitad. Yo acabo haciendo todo y pongo el nombre de los dos. No, 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 no. O sea, era honesto. Tú haces la mitad de... Si hay 10 preguntas, tú de la 1 a la 5. Yo de la 6 a la 10. Vale. Entonces, mi mentalidad de emprendedor me dijo ¿Y si voy a otra persona y le digo tú lo haces? De la 6 a la 10, yo de la 1 a la 5. Y eso, toda la ESO del bachillerato, casi me lo saqué así. Pero qué puto... ¿Esta persona? ¿Y cómo es tan sencillo? Y no lo había pensado. Life hacks increíbles. Sí. Entonces, es un secreto que yo llevaba yo solo. Porque nadie más lo sabía. Porque la gente podía sentir estafada un poco. Tío, ahora yo me siento como que... Me pretendo volver al instituto. Y lo que me pasó una vez es que yo cambié el texto. Claro, a mí me pasaba. Pues el amigo 1 me pasó una parte, el amigo 2 me pasaba la otra parte. Ya lo tengo hecho. Y yo lo cruzaba. Entonces, yo lo cambiaba todo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguna vez los pillaban a ellos? Lo pillaron a ellos. Y ellos... No, la verdad que nosotros no hemos ido. No hemos copiado. Es mentira. Claro, eso lo decían sinceramente. Y bueno, lo pillaron a ellos. Y yo, la verdad que pasó desintecuido. Estoy estipando. Y nadie me pilló nunca. Y ya está un consejo. Ya está hoy. Ya está hoy. Ya está aquí. La verdad que no me ha ido mal. No, no, no. Life hacks. Sí. Momento del premio. Hemos empezado con Laura yendo a la fiesta rock que no era rock y despertándose con una ceja abierta persiguiendo a un perro mientras su colega no folló. Dios. Después Santi intentando borrar una mancha en los testículos y meando en la cara de un doctor. Que esa mancha reapareció unos años más tarde. Las caras de Belmez, de los huevos, ¿no? Lo hemos dicho. Luego Iván siendo zarandeado por alguien de Stranger Things. O eso creer. O eso creer, sí. Porque también era un zarandeo. Claro. Que además no era ni violento. No era como... No me lo imagino como... Como intentando por las costuras, ¿no? Sí, sí. Luego con Monse haciendo una carta sobre alcachofas de ducha y su madre decepcionándose de que confesara ante las monjas. Y hemos terminado con Claudia con todas las fotos del Tillate. ¿Sabes aquella web que había? Till late. Pues allí estaban todas, todas las fotos sin camiseta. Laura, Santi, Iván, Monse y Claudia. Tienes que elegir. Está complicado, ¿eh? Yo creo que voy a por las caras de Belmez. Caras de Belmez. Pues se lleva la ruina Santi, por favor, vuelve con nosotros. ¡Nunca mearse en la cara de un doctor había tenido tanto premio! Es que ahora recuerdo mi manguera en mi casa, entonces me parece muy bonito. Mañana cuando me duches... ¡Te llevas veinticuatro boldaps! Y mira, ha sido muy bonito porque justamente hoy tenemos como una reproducción de la monja que hizo la investigación, pero te la vas a llevar tú. Hombre, pues eso sí, va al altar con el resto. Para rezarle para que no te salgan más manchas. Claro, ¿no? O sí... Al final ha compensado o no, pero vaya... Sí, exacto, sí. Te embarraixaré pensando. Exacto. Aplausos para Santi, por favor. Aplausos para Carlos Tamaya, nuestro invitado hoy. Gracias, Badalona. Esto es la ruina. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por venir.